¿Qué fiesta? Abrazo a Cristina y a la mañana ¡Cristina! ¡Vamos, me está viva! ¡Cristina! No, revisa a las 12 y termina a las 6 de la mañana mínimo Sí, mínimo, mínimo Cristina, traete Yo a las 12 y media me voy igual De la noche, sí, ya sé Escuchame, Cristina, traete todas esas cositas ricas que tenés en el frasquito Sí Íbamos a ir el domingo este que viene a llevarle unas flores a Cristina ¿A dónde? Y pensamos que estaba en Balvanera Sí, qué bueno que estás viva Yo estoy bien, bueno, no estoy bien, pero estoy acá En lo de no, no tenemos idea No tenemos idea Si ya digo positivo o no No nos interesa tampoco ¡Falopera! ¡No! Dame una más Que tenés cuidado con el video ¿Qué haces, José Ma? Soy Martín de Rosario Escuchame, ¿eso sabés por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque la carne está fría Nadie sabe una poronga Que ni que está frizada, ni que dé filona Está gustado Está gustado La carne tiene que estar en temperatura ambiente para cocinarla No, chico No podés sacarla a la heladera y meterla Porque siempre te va a quedar roja No, todo el día lo dice así No, mentira No, mentira Hace 50 años que como la milagresa sacaba la heladera Y recordemos que tu padre era carnicero Claro Sí, no, no Clastina, mi viejo no está vivo Si no le preguntaría Y me respondería con certeza Tenés que ir a una medium Que se conecte con tu papá Que yo soy XL Ah, claro ¿XL soy ya? Bueno, según la marca L o XL Ah, bueno En Argentina soy triple XL Viste que en Argentina los talles Sí En Estados Unidos soy L común Pero acá, viste, como es Yo les conté una vez que fui a comprar camisa Bah, canje No fui a comprar A una marca Y me pruebo la camisa Una XL Y me quedaba la manguita Como si fuese manga corta Además, le dije ¿Manga corta esta? No, no se ríe Tuve que llevarme Triple XL me tuve que llevar Sí Como los amigos de Martín Yo también Yo no soy un flaco escuario Pero triple XL no soy Eso porque lo hacen Por la ley de detalles Para que si viene Un inspeccionado Dice Sí, tengo S Tengo M Tengo L Tengo W Pero Pero no entra, señor Es un problema No, no, porque no te lo van No te la prueban Te mira, ah, tiene doble XR Muy bien, tiene L Tordoputo Bueno No, muy fuerte Está Gustavo Está por empezar Cuestión de peso Dentro de poco Chico Claro, yo también Están locos Dame uno más No se puede decir más palabras Hola, gente ¿Cómo le va? Compren carnicería Como la gente, hermano ¿Sabes qué pasa? Yo veo Mi carnicero amigo Que te aviva los cortes Como es Y en una de las De los videos que él hace Dice que la carne Que se pone roja Porque es carne en mal estado Está pasada Y entonces la usan Para milanesa Porque como no se vende Mucha carne Antes de tirarla Milanga, papá No, por eso Entonces se viene No comerla Esa es la explicación Más lógica Porque me perdí Una parte ¿La devolviste la carne? No No, la devolviste Fue hoy Al medio de la tiré La no la comí Después la de un video Sí Porque es tu carnicero De siempre Sí, sí, sí No, no Pero No, mejor no se dio cuenta Entre carnicero No se hace No Pero lo que le decía No puede ser el que le vende La carne al carnicero Claro, puede ser No, no Los carniceros Esto, hablando en serio Ahora Bajó muchísimo la venta de carne Y hay carnicerías Y si sale un huevo Que se joda Por eso Hay carnicerías Que les queda la mercadería Acerca a la casa de mi vieja Hay días que pasas Y hay un olor Sí, sí Porque la meten La sacan La ponen La sacan de la heladera Y el frío El pollo Bajen los precios Che, textiles Bajen los precios De la ropa, chicos Está incomparable la ropa No sean, boludo Van a abrir importación Después se quejan Después se funden Dicen Está abriendo la importación Y no vendemos nada Y sí, boludo Si una camisa Te sale un huevo Te sale un huevo acá Un jean Una remera Por favor Estaba hablando De las de marca Obviamente cuando vas A Avellaneda Compras mucho más barato En la salada Compras más barato Pero en los shopping Boludo Te rompen la cabeza Sí Las de marca Que lo único que hacen Es ponerle La marca La marca Porque después El jean Es el mismo En todos lados Dale, boludo Después cuando abren La importación Empieza Hoy Nos fundimos Por culpa Del libre comercio Jóganse, pelotudo ¿Cómo puede ser Que sea tan caro? Es fuerte No, boludo Pero a vos te parece Está barata la ropa No, pará Y otra cosa Y la zapatilla Y bueno Estoy en la ropa Y vos dijiste algo El otro día Que también es cierto Que los autos nacionales Salen más caros acá Que en Chile Sí, sí Lo contaste vos acá Sí, sí Pero no es que lo conté Lo enteré No, no, no es que lo sé yo No, lo contaste vos Sí, bueno El auto te lo compras en Chile Oh, pero tiene patente chilena ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo que ir Seis meses y seis meses Y bueno, pero para eso Tenés al novio de Pablito Claro El chileno Exactamente Y ayer un oyente chileno Nos llamó de la embajada Sí, nos queremos ¿Por qué no les pedimos Que compre autos y los mande? Vamos a decir No están mal Para lisiados Oh, yo consigo ahí un warnes Unas cosas para lisiados Mirá Mirá ¿Viste el papelito ese que te da? Dame uno más Uy, ¿estaba el aire? Estaba el aire Oh, hola José Los ríos Ah, hola Pablo Sí, te confirmo El colorado de las milanesas Es porque fueron frizadas Y descongeladas Y vueltas a congelar Saludos, Pablo Y vos pediste el chiquito Ahí lo tenés Yo pedí Sonido de fondo El tipo parece que es el Que alberga en los telos ¿Alberga en los telos? Sí Alberga gente en los telos Ah, está bien Para mí es alberga solo Sí, sí No, para mí estaba con alguien ahí Sí, no estaba solo Uno más Te he escuchado Hola, Josema Hola, Mesa Para mí también puede ser Lo que dijo un oyente El sulfito también Que le ponen a la carne Para que quede así colorada Y no pierda el color ¿Qué es el... Estaba contando plata Y te voy a decir Que estaba con el terreno Estaba contando plata Olvidate Qué lindo jugar un sulfito Me parece... ¿El qué? Jugar un sulfito ahora Un sulfito ¿Vamos a encontrar un sulfito? ¿Un sulfito? Un sulfito A mí lo que me pareció Como una pequeña De las matraquitas De los cumpleaños Ah, también El ruido A ver, uno más Josema Verguita Te metieron el perro ¿Qué está pasando? No importa Vos pediste ruidos Después no pidas No, no ruidos Que me gusta escuchar En el fondo ¿Qué hacen mientras mandan los mensajes? Y este se estaba puñeteando No, no Milton Casco Para mí no Para mí estaba La milanesa Estaba haciendo milanesa Ah, estaban parando milanesa Fíjate, poné nuevo Estaban parando milanesa Escucha Esto viene de milanesa Carne es A ver, sí Josema Nalga Escucha Milanesa Nalga Te metieron el perro ¿Qué dice? Igual la voz temblorosa Me pasa Es porque es Es de gastante Yo no como una milanesa De esa ni en pedo Y la de Josema Menos Menos Damos uno más Josema Acá Edgar La de llanea De la fábrica de escobillones Papá En medio del quilombo Carne de caballo Olidato Carne de cabra Te comiste Josema Quilombo De fondo parecía Uno que estaba por vomitar Sí Uno más Uno más Josema Esa tarde Tenía Su fito Que le ponen los carniceros Para dar el poder Se fue Se fue De tema O de la carne de caballo Está en la fábrica Es un fito Lo que le ponen ¿Dónde está? Está en la fábrica Un motor prendido Un motor Dios mío Uno más Uno más A ver Hola Josema Yo soy medium Y me acabo de comunicar Con tu padre Y bueno Le dije lo de la carne Y básicamente Dice que no le rompa Las pelotas Con esas pelotuses Le preguntes Que número va a salir Que alguna puntita Te puede tirar Pero con eso no Y bueno Le manda Saludos A tu madre Que no la extraña Que miedo Que no la extraña Ahora me está Llamando Carlos Agul Chao Era Era el único Medium con call center Está escuchando Bueno capaz que quiere Dejar un mensaje Con sonido de fondo No O Paré tiene la solución De la milanesa ¿Sangrevich? Si No creo No creo No creo Es una milanesa Me dijeron Nunca comí en la casa de Gustavo Oh yo si Veinte veces Nunca comí ¿Qué no? No Comí boludo ¿Es algo? Nada Les cuento que el parque educativo Mundo Marino Inicia a reconectar con la naturaleza Vas a sorprenderte Y vivir experiencias únicas Mundo Marino te sorprende Y con tu visita Ya estás colaborando Con las peras de conservación Y rehabilitación De nuestra fauna silvestre Entra en www.mundomarino.com.ar Comprando tus entradas online Accedes a importantes descuentos Si Es Diego Arbili Ah me toca a mi Diego Arbili Tengo muchas ganas Deportes hay hoy Deportes hay hoy Es Diego Arbili Un goleador Las palmas arriba Arbili 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 es comediante Deportivo Arbili es un abrazador En radio En radio Pito Pito eh Si Arbili Voy a mamita Yo voy Oh 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 Chicos noticia de último momento Marcela Pagano Quedó internada Por una crisis de nervios No La diputada Habría recibido Pagano lo que debes Habría recibido Algunas pequeñas presiones internas Para que renuncie A la presidencia del juicio ¿No haces deporte vos? Ah esto en la columna de deporte Lo que tenés que ver Pagano Pensé que No te pido mil discusiones Pensé que estaba en la otra radio Pagano no trabajaba en esta radio también No ella Pagani No Era ese Pagano Pagano Ese Pagani Pagano trabajaba así Pero en la 10 Y acá también En la época de la edad La época de la edad Si llamaba Pagano Era la mano derecha de la edad o no Claro Si si me acuerdo ¿Es el marido Débora Plager? ¿Actualmente? No Mira no sabía Hace muchos años Mira ¿De dónde está Pagano ahora? ¿Qué le importa no? ¿Por qué no se juntan a tomar un café Y se lo cuentan entre ustedes? El ojo Tiene un restaurante en Ranelash Chicos Vayan a comer que es riquísimo Bueno ¿Con qué sigo? No me acuerdo ¿Con la columna de deporte? No ¿Con qué pesas? ¿Con qué empiezo? ¿El dólar? No no boludo Deporte es tuyo ¿Ah deporte? Si si ¿Pues estás seguro? Si si El congreso envió Basta deporte Qué lástima Che Se completó el partido Que estaba suspendido Por algún pequeño incidente ¿Te acuerdas cuando le tiraron Un botellazo a un jugador de Chacarita? Si Lo cabeció Lo cabeció Como anoche Como anoche Como tu hermana Bueno Lo reanudaron hoy El partido Ganaba Chacarita Perdón Ganaba Tigre 1 a 0 Era un partido Copa Argentina Jugaban Tigre y Chacarita En cancha de Arsenal Gol de Tigre En aquel momento Dirigido por Gorocito Brian Aleman 1 a 0 Hay un incidente Después de ese gol Expulsan a un futbolista Se arma un quilombito Y un hincha de Tigre Le tiene una botellita Tranquilo A un jugador de Chacarita Que la cabeció Obviamente Porque quiso poner en riesgo Su vida Nada más No por otra cosa Bueno Suspendieron aquel partido Ahora hablando en serio Y lo reanudaron hoy Al minuto Hizo el gol Chacarita Y terminó ganando Chacarita Por penales 5 a 4 Si quieres Le preguntamos Al periodista partidario De Tigre De nuevo No, no, no Mejor no Lo que le dijo El otro día Mejor no Pensar a hoy ¿No? ¿Cómo olvidaste? Que con uno Mirá Hugo Se destapó Chacarita Se destapó Sí, sí, sí Le mandamos un beso a mi viejo Hoy a las 21 a 15 Por Copa Argentina Juegan Unión y Gimnasia de Mendoza Menos mal Pensé que perdíamos de nuevo Hoy por Copa de la Liga Cierran la fecha 14 Y se termina Esta fase de Copa de Liga Esta farsa 19-30 Rosario Central Riestra Mirá Qué partidazo Sí Rosario de local Perdió uno solo De los últimos No sé cuántos Treinta y pico partidos No, no Rosario Central Ah, perdón Bueno Se están jugando Los dos partidos De Champions League Ayer Eso me interesa El Atlético de Madrid Quedó eliminado No, en serio Que llega la final Para vos Eso me interesa Y vamos a esperar A ver qué pasa hoy En estos momentos Bueno, esperá Destaquemos Ayer El Borussia Dortmund El eliminó Al Atlético de Madrid El Cholo Simeone Que eliminó Y el PSG A Eliminó al Barcelona Barcelona Bueno, y hoy están jugando Guate, quién va a la final Pero esperá Riestra tiene que ir En estos momentos Están jugando Real Madrid Que le gana En Manchester 1-0 Al City de Guardiola Recordando que en la ida Habían empatado 3-3 En un partidazo Y el otro encuentro Que en la ida Había terminado 2-2 Entre Bayern Múnich Y Arsenal De Sarandí Está ganando el Bayern 1-0 Con un gol En este mismo instante O sea, por ahora Bayern Múnich Real Madrid Borussia Dortmund Y PSG ADG La final Va a salir campeón El Real Madrid Si esto sigue así Si el Real El Real elimina El City Es el campeón Ya te aviso Bueno ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Digo, a la final de Champions Por las dudas no voy No, da igual Ah, bueno Está bien ¿Vas a ir? No, no sé Según Si me decís cuál es la final No tiene sentido No, pero Apostá Andás de parte de mí Ahora te mando una cueva Apostá Y ganás seguro Como cuando apostaste El otro día Por Barracas y Argentina Y salieron 3-3 3-3 Ah, que te llevaste Con la nuestra Bueno ¿Qué más? Ayer se completó Se completaron los 4-4 De final de Copa de la Liga Mirá Para definir Ayer Racing ganó 4-0 En Córdoba A Grano no le sirvió Para un carajo Porque quedó eliminado ¿Por qué? Porque estudiante Que perdía 1-0 con Lanús Lo dio vuelta con dos goles De Guido Carrillo Mirá Y porque Defensa y Justicia Con un gol de Ramos Le ganó 1-0 a Newell Perdió Perdió Quedó eliminado Newell Boca Con gol del matador Cavani Le ganó 1-0 a Godicruz Escuchó un montón de colegas La jerarquía de Cavani ¿Qué golazo hizo Cavani? Muchacho Hizo un gol normalito La pelota de ahí Le pegó de primera Pero hay que pegarle Pero boludo Vive de eso Cobró 500 millones de dólares En su carrera Si no hace ese gol Que se ponga un parripollo en Lomas Está muy crítico Muy crítico Pero que lo llame Muy crítico Demasiado Demasiado Muy, muy, muy A raíz de estos partidos Y estos resultados Los cuartos de final Se van a jugar De la siguiente manera El día sábado Va a haber tres partidos Porque el día domingo Solamente va a haber un encuentro Que va a ser el de River Boca Boca-River Por una cuestión de seguridad Ah Esto es así Pasando el limpio El sábado Los tres cruces Godoy Cruz Vélez Vélez En el estadio La Pedrera De San Luis Que abajo Saben quién está ¿No? Missouri Missouri Exactamente Bueno El día El día sábado También Pero el estadio Del Calamar No juega Platense No Te dejaron un beso No te jugo El día sábado Van a estar jugando Otro de los partidos En cancha Platense Estudiantes Y Barraca Central El día sábado Juegan Godoy Cruz Y Vélez Que dijimos En La Pedrera Y argentinos Defensa y Justicia Van a estar jugando Su encuentro En San Nicolás Que te dejaron Un beso enorme Así que bueno Atentos a esto El domingo Repito Van a estar Disputando su partido River y Boca Boca-River En el Estadio De El Kempes Bien Lo voy a pasar limpio Con horario Porque no quedó claro Sábado 15.30 Argentinos Defensa y Justicia En Cancha de Banfield Tres y media de la tarde Te acordaste un poquito tarde Que declaras las cosas Cuando las hablas Bueno chicos Uno tiene que aprender Y corregir Hace siete años Que no queda claro ¿Sabes por qué lo estoy haciendo? Porque está Gustavo Escuchando Ah está escuchando Gustavo Sábado 15.30 En Cancha de Banfield Argentinos Defensa y Justicia Sábado 18.30 Barracas Estudiantes En Platense ¿Sabes que sí? El sábado 21.15 Vélez Godoy Cruz En San Luis ¿Sabes que sí? El estadio La Pedrera Y un detalle En Vélez No va a atajar nunca más Sebastián Sosa ¿Sabes que sí? Hoy Vélez confirmó Hoy Vélez confirmó Que le rescindió El contrato Al arquero Que está En la causa De violación La carne de la carne La carne de hoy Que estaba Sosa Sí bueno Yo no estaría comparando En este momento Bueno ¿Por qué? Me bajó Un apellido Después de Después de Después de lo que pasó Después de lo que pasó Está en la causa Pero no está El bautismo Estaba programado No puede dejar de vivir La justicia Lo mandó a la Casa Libre Porque no tiene En principio Yo te digo Lo que dijo El periodismo deportivo Lo querió muy mucho Ustedes los periodistas deportivos Me tienen los huevos llenos ¿Quién lo dijo? ¿Qué lo dijo? Montón Montón Sí No Esta es Patricia Sosa ¿Qué es Patricia Sosa? No tiene que ver Boludo Es lo mismo boludo Salieron los árbitros Argentinos ¿Sabes que sí? Los árbitros no le importan Después de los partidos Importan A Tobillín no le importa Uy hoy me entré una Robaron Creo que no la vas a contar A la iglesia Lo que único que voy a decir Es que hoy La relación Entre Claudio Y Pablo Me está jodiendo No estaría Atravesando el mejor De los momentos Pero si se llevaban Bárbaro ¿Cado Villaruel Y Pablo Prada? No Que Claudio Hoy se estaría encargando De más Un tema de selección ¿Viste? Cuando vos seleccionás Y que Pablo Se estaría encargando De manejar Cuestiones más A nivel local ¿Pablo Tapia Y Claudio Tobillino? No, no Cualquier cosa Estás diciendo Cualquier cosa ¿Pablo Solari? No, tampoco ¿Pablo Díaz? Algunos Pablo Plandóbalo No Algunos creen Que Pablo En el Pablo Plandóbalo No Que Pablo En las próximas Elecciones de AFA Podría querer Quedarse con el cargo Que hoy tiene Claudio Ya empezó la cerruchada Dicen algunos Que las cosas Puertas para adentro No estarían De la mejor manera posible Me contaron Me dijeron Bueno Y vamos a destacar algo Se va a volver a jugar Un superclásico Con público Por primera vez Después de Madrid Vamos todavía La última vez que se enfrentaron River-Boca Boca-River Fue en Madrid Como te duele la cola Desde el 9 de diciembre Dicía la nación ¿No? Este Marquis Y va al tercero Y va al tercero Bueno Vuelven a jugar En este caso Con el aval No del árbitro Ni de Santiago Con el aval Del organismo de seguridad De Córdoba Que se puso de acuerdo Con la liga profesional Y finalmente Tres y media tarde Del domingo En el Mario Alberto Que empezó a jugar Boca-River River-Boca Con público de ambos dos Bien Por fin Ahora que raro Según la provincia Ahora podés jugar Con visitantes Y de que Córdoba Es mucho más seguro Igual que Santiago del Estero Córdoba es muy seguro Tiene razón Es verdad Córdoba no hay barra brava ¿Eh? En Córdoba no hay barra brava No Y en Santiago del Estero menos ¿Para cuándo Newell Rosario En Rosario Están buscando Un Newell Rosario En la cancha Al Zenit de San Petersburgo En Rusia Ojalá Parece que el año que viene Che, gracias No, gracias a vos ¿Querés que diga algo más? No Mr. Cabrera Won't stop Won't stop To pick me up Mr. Cab Driver I might need some help Mr. Cab Driver Only thinks about himself Here we go Mr. Cab Driver Mr. Cab Driver Don't like the way I look He don't like dreads He thinks we're all crooks He thinks we're all crooks Mr. Cab Driver Reads too many storybooks Mr. Cab Driver Pass me up with eyes of fire Mr. Cab Driver Thinks we're all 165ers Mr. Cab Driver Fuck you I'm a survivor Oh yeah One more time Uh-huh Let me in Oh Mr. Cab Driver 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 Estás en la segunda hora de Retarde Pero tampoco apaguen todo Es un poco Y queda mucho más Oh Josema y equipo Hasta las 19 ¿Por qué uso personal pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol Porque con su tarjeta prepagavisa personal pay Tiene bocha de beneficios En chango más Shell YPF Mostaza Burger King Fredo Y mucho más Cuando algo está bueno Está bueno compartirlo Personal pay Más información en www.personalpay.com A Musimundo Llegó el Musi Sale Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés Y hasta un 40% de descuento En los mejores productos seleccionados Hasta el jueves 18 Te esperamos en Musimundo.com Y en sucursales Musimundo Parte de tu mundo Tiene hoy tu Citroën Berlingo Con las mejores condiciones comerciales Y entrega inmediata Ideal para acompañarte en el día a día Citroën Berlingo Capacidad para exigirse cada día más OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit OnFit Es para vos Es para todos Nosotros Somos parte de tu vida Y vos Sos parte de la nuestra La negra pop Por favor se los pido Si tenés un amante que sea Ciego, sordo, sordo, mudo No le das información No le decís donde vivís No le dejas tu teléfono Qué responsable el amante, ¿no? Llamó al marido De lunes a viernes A las 9 Elisabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La pop Vacaciones all inclusive En Gran Palladium Invasaí Resort and Spa En Bahía, Brasil A sólo cuatro horas de avión Desde Buenos Aires Ideal para visitar en familia Con instalaciones y servicios Para todas las edades Playas paradisíacas Kids Club Desde un año Amplias piscinas Parque acuático Para los niños Entretenimiento Para todas las edades Restaurán a la carta Shows nocturnos Y mucho más Consulta ya en tu agencia De viajes de confianza O en Palladiumhotelgroup.com BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas sin interés Disney on Ice En vivo en el Movistar Arena Subite a on De Acción Energy Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar El lubricante americano Valvoline Del 9 al 22 de abril en disco Aprovecha nuestros precios convenientes Cerveza filmes clásica lata Por 473 centímetros cúbicos 949 pesos Chocolines negro o blanco 879 pesos Y papel higiénico New Elegante De 80 metros Por 4 unidades 3.469 pesos Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Valido el 9 al 22 de abril de 2014 Para el sucursal Es Disco del País En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ de Galletitas Cookies La batería Es William Tu batería Es William Es hora De pasar la vial Es re tarde José María El Torri En 101.5 La Pop La Pop La Pop La Pop La Pop La Pop Arvili, Lala y Lama, te gusta besar el nene. Hola chico de retabra de la grande Rosario Balíñuel. Eh, estoy muy bueno arriba, estoy muy bueno aquí. Josema, ¿pa' qué tiras el problema? Si todo lo que te dicen no crees en nada. Agarrá el comela cruda y dejátele romper la bola. ¡Dejátele romper las pelotas, pendejo! ¡Qué barbaridad, Josema! ¿Cómo te van a dar la carne así? ¡Por Dios! ¡Hambre! ¡Qué barbaridad! Sí, muchachos, tengan cuidado con la carne, que hay algunas carnes que son... ¡Uf! ¡Muy dura! ¡La paja, la paja, la paja! Ya sé, Josema. Acá estamos. Para mí es carne de caballo. Carne de caballo. Josema, ¿qué haces, querido? Escuchame. Los primeros síntomas, cuando te sentís viejo, sin decir que estás viejo, te empiezan a gustar las chombas. ¡Ah, cagás! Viejo y puto. Viejo y puto. Caritas, que la paja, 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 la paja. ¡Por Dios! Te despedida. ¡Apuita. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? Si me pone malo está así ¡Uy! Perdón Me cayó, ¿eh? Lo pediste vos No, no, pero yo dije natural, ¿no? Que esté inventado Pero bueno, está bien, la gente es así Yo porque me causa muchas gracias A veces mandan audios y se escuchan pajaritos de fondo Se escucha a lo mejor nuestra propia voz Que están así... Jodidos, putos, olevianos A veces se escucha que no tienen cortina Y tienen mucho eco, ¿no? Pero nunca me imaginé ¿Tienen mucho qué? Eco ¡Como Humberto! ¡Humberto! ¿Humberto qué? Eco ¡Dame otro mensaje! ¡Tropios que sos! Hola, ¿cómo andan? José Má, chicos ¿Quién es? De re tarde, ¿cómo están? Bueno, estamos acá pensando Alguna idea en el diseño que tengo que sacar para... Design Al fin de esta tarde estoy haciendo fuerza Así que bueno, les mando un abrazo Pero es porque estos caen lo mismo Y muy buena la radio Todos caen en la masturbación y en lo escatológico No es otro mensaje ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! He comprado peseto Lo he frisado a las milanesas Sin hacer las he sacado Las preparé y las volví a frisar Y después las consumí y no quedan rojas Nada Si he comido milanesas de carne de caballo y es roja ¡Mmm! ¿Cómo se dice? ¿Pelletto o Peseto? Pelletto Ah, viste, porque ahora dicen todos Peseto No, está mal Porque se escribe Peseto Se escribe Peseto pero se dice Pelletto ¿Por qué? Porque es italiana la palabra Sería Pelletto entonces ¿Eh? Porque C-E es Che Pelletto No, pero en este caso es con C sola Pelletto La C es Pelletto 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 ¿Por qué se dice Pelletto? ¿Está mal dicho Pelletto? No, está bien dicho Hasta el viejo titán Ahí está Ese es Gepetto, pelotudo Bueno, me parecido, está bien ¿Viste bien? Es lo mismo, boludo A mí es lo mismo Gepetto Gepetto Es Gepetto Si no sería Gepetto Estás enfermo, Marquito Estás enfermo Si no sería Gepetto Y es Gepetto Como Pelletto Estás enfermo, Mati Ah, yo lo voy a Matías Salé Les mando un beso enorme a todos No, chupa un huevo No tiene nada que ver No tiene nada que ver con lo que estamos hablando Nada, 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 nada Pero supongo Nada, sí, un diente Bueno, dame otro mensaje Hola, chicos, muy buenas tardes Todo muy lindo Lo de la milanesa Lo del horno Lo del caballo Lo de Matilda Pero una consulta ¿Y la chica pobre? Come tierra Tuvo un pequeño problema personal, chicos No podemos transmitir todo lo que nos poco ocurre en la vida No hablemos de la vida privada, gente Por favor, no nos gusta Buen día, Josema Buen día, gente Este... Justamente hoy, mirá Lo que es el destino Compré un sándwich A una señora Y vino... Rosa Vos sabés qué Y le digo a mi señora Pero esto está crudo Me dice No, que... Debe ser que la carne estaba congelada Pero tal cual, eh Qué loco todo esto, eh Mirá Pero debe pasar lo que dice al Billy acá Sí Que como no está vendiendo mucha carne porque está cara La frisan y la desfrizan La ponen, la sacan, la ponen, la ponen, la ponen, la ponen Y eso me las abomba, seguro Como anoche No, no la saqué de la anoche Bueno, no sabemos Bueno, aparte lo hizo Moni, ¿cómo sabes vos? No, no, no Como anoche Saludera, ¿cómo le va? Bienvenido No te vas a hablar Acá está, estoy A ver si ¿Todo bien se va? Bien, todo tranquilo, por supuesto Hoy vengo a contar una historia Viendo que siempre cuento historias en el tiempo Que dadas en el tiempo Hoy voy a traer una historia actual Muy de último momento Era hora, no, en serio Y donde siempre hago hincapié En que por ahí en cosas que pasaron en otros años No había redes sociales Pero siempre hubo una vez ahora hasta ahora No, no, pero digo Anteriormente a otras historias Hago hincapié de que las redes sociales no fueron tan importantes No son protagonistas Acá sí Acá es la protagonista Una actriz y las redes sociales Upa Y no va a ser el último Bien, Carlos ¿Quién nos tomó alguna vez un López, chicos? Todos también El clásico de la mesa argentina Lleva cinco generaciones Acompañando los grandes momentos Ahora, con su imagen renovada Descubrí todos sus varietales Malbec, Cabernet Sauvignon Semillón Sauvignon Blanc Y dulce natural Porque hay cosas que cambian Y otras que siguen igual de bien Bodean López 125 años En la mesa de los argentinos Chicos, una información Que se hizo viral en estos días Una señora se quedó dormida Pero claro Todos nos quedamos dormidos No En las últimas horas Se viralizó el audio De una mujer encargada De responder los mensajes De un servicio de destapa cañerías Donde se escucharon los ronquidos Y balbuceos Que provocó la risa entre los usuarios En la conversación La vendedora envió un extenso audio Que se volvió cada vez más extendible Hasta que se durmió Lo que generó muchas risas ¿Tenemos los audios? A ver, escuchen los audios Porque es increíble En esta sala se queda dormida Una locura Yo lo escuché Hola, buenas tardes ¿Por qué? Claro, empieza a tirar el speech de memoria Y se ve que está aburrida De contar siempre lo mismo Y se va durmiendo Se le va pagando Claro, a ver otro más Hay uno más A ver Si te decís que haces el trabajo con nosotros Me pasas la dirección Me pasas la dirección Y tu nombre Y ya no Recuerde Se durmió, boludo Y aparte los dos audios están pegados Ah Se quedó adormido en el primero No, 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 no Y no hace ninguna aclaración Sigue hablando Una locura No, una locura Tenemos en línea al marido Ah Sí, sí Hemos contactado al marido de Tapa Cañerías No sé si trabaja lo mismo O sea, es el que trabaja de Tapa Cañería No, no sé, le vamos a preguntar Buenas tardes, amigo ¿Cómo le va? Modorra de Estapaciones Hola Pues solucionamos el problema ¿Pero, pero, cómo se llama el lugar? Modorra de Estapaciones Modorra de Estapaciones Hola Ah, ¿qué tal? José María de Torti ¿Cómo le va? Hola Torti Torti, no Te ofrecemos el servicio No, pero De ir de cuerpo fuerte Nosotros te levantamos el ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagina esta nota que tal manche Terraria, dale Estoy atendiendo el negocio Pero, ¿su nombre cuál es? Hola Hola, ¿su nombre cuál es? Hola Torti Jorge 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 Modorra Jorge, Jorge Jorge Modorra, usted de Modorra de Estapa Cañería De Estapa Cañerías Bien Si hay un problema Te lo vamos sacando con la mano Me interesa Perdón No No, le quería preguntar ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde habla? Hola Distorti, ¿qué tal? Hola Torti Mi mujer Ah, en este momento Está Se tiró un ratito en la siesta Ah Sagrada la siesta para ella Porque Te vas quedando Nosotros trabajamos esta tarde Con el tema del ¿Serán de acos de Santiago del Estero? No, si de acá ¿Estás seguro? Y el toro no es Hola Hola, perdón ¿Y está su hijo también ahí? Sí, está mi hijo acá que... Está... Está mabeando todo el teléfono ¡Perdón! ¡Perdón! Yo le hago una pregunta ¿Su hijo también se queda dormido? Me muero A ver, ¿podemos hablar con su hijo? No, espero que no se quede dormido No, yo creo que no Lo escuchaba despierto el piro Un tal Torti Hablá con Torti Hola Hola, sí, ¿sos el hijo de Estapagañerías Modorra? Sí, soy yo, soy yo, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno, contame un poco, ¿en qué costa el servicio? El servicio consta, bueno, lo siguiente Vos averrás y primero me llamás, me comentás lo que he hecho Escuchame, jugale al 39 a la noche Al 45 a la 2 ¿Estás soñando? Ay, perdón ¿Estás soñando? Pachu No ¿Hola? Hola, José María de Torti ¿Quién habla? Hola, Torti Te vi... Te vi... Te vi... Te vi... Votas en Olga No, no, estoy en la pop Mándale un beso a Olga porque el otro día le destapamos la cañería ¿A Olga? ¿A Miguel Granado? Que atienda el hijo No Hola Hola, sí Perdón que cabecía No, no, perdón ¿Tienen algún problema? ¿Por qué se quedan dormidos toda la familia al hablar? No entiendo ¿Tienen apnea? El... Nadie se queda en ningún momento de poderlo, porque el gobierno se quedan dormidos El tema es el servicio de nosotros que ofrecemos es si vos vas el cuerpo y lo tapas en el baño No, no, no... No te llevo el solito ¿El hijo sigue durmiendo o no? No lo sé ¿Qué? ¿Qué? Me parece que me... ¿Qué pasa? Habla con Pacho Pablo Pablo, eh No, Pablo José María de Torti Pablo Pacho Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Vos sos el hijo del que hablamos recién Si ¿Qué estabas necesitando? No, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se quedan dormidos todos? ¿Tu mamá se queda dormido? ¿Tu papá se queda dormido? ¿Qué es lo que pasa? Me parece que es algo genético, me parece que es algo genético porque estamos muy cansados todo el tiempo, pero bueno, sobrevivimos, sobrevivimos. Andá a despertar a tu mamá. A ver, tomá. Estaba mirándolo, la bella duerme, ¿entendés? Hola. Hola. Hola, Pachu. No, listo, Arti. Hola, Arti. Sí, el, el, y si no el servicio premio. No me interesa el servicio, perdón que diga. El servicio premio. Y vos hiciste, lo sacamos y ahí todo lo que tengas destapado. Si tiraste un papel. Pachu. Y te lo sacamos. No, no se puede. Es que sueñan también mientras... Sí, sí. Ah. Oh. Sí. Eh. Ah. ¿La carne roja? No. No, para ustedes son las milanesas. No, no. Hay que destaparle la carne. Escúcheme, le pregunto, le pregunto. Sí. Hola. Sí. No, quiero saber... Pregunte cabellín. No, su mujer, ¿por qué también se queda dormida? ¿Qué les pasa? Cuéntenos un poquito. Mucho trabajo. Bueno, gracias a Dios, ¿o no? Arrancamos muy temprano. Bien. ¿A qué hora arrancan? Sí, entreguenos. No se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar. Bueno, no lo molesto más, gracias por estar como... Pachu, beso. Beso. Beso a todo el chico. Bueno, gracias, gracias. Me contagió el sueño. Sí, él también. Bueno, señores, quisimos hacer una nota para informarlos de lo que pasó, pero no se nos hizo imposible. Uy, ¿me contagió? Se contagió, sí. Estamos en eso. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir los dedos de los pies. Quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me ha puesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Oh, dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor, vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me ha puesto tarde, que causo estragos irresponsables. Oh, dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Siempre. Siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirán amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Siempre. Dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Siempre. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo. Estamos siempre juntos. Siempre. ¿Qué te rías? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Retarde. Hasta las 19. En la pop. En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Vivitón, llévate mucho más para contar. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol. Porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay, tiene bocha de beneficios. Enchango más, gel, YPF, mostaza, burger, quimfredo y mucho más. Cuando algo está bueno, está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea, me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson. Tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson. Para hacerla bien. Con un whisky suave, auténticamente irlandés. Animate. Cambia hoy tu semana. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Miranos. Viralizá. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. El lubricante americano. Valvolín. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abrazó el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor, decile buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Activa Personal Fibra en tu casa. Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800 199 77 75. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar MBA, pollo congelado, el kilo 1.899 pesos. BF ancho o angosto de novillito, el kilo 6.499 pesos. Además, aprovecha nuestra carasta de precios convenientes. Que cuidan tu bolsillo todos los días. MBA, estás ahorrando bien. Ofertas validas del 15 al 18 de abril del 2024 para las sucursales B.A. de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Retarde. Pásala re bien con José María Listorti en 101.5. La pop. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomiendo a mi viejo porque su plata crece todos los días. A él un amigo de fútbol que tiene bocha de beneficios por ser nivel 3 y a él su novia que paga todo con su tarjeta Personal Pay. Además, por ser cliente personal, ahorro en facturas y recarga sin gastar datos de mi plan. Cuando algo está bueno, está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar En la cabrera vas a vivir una experiencia única. Disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera Esquina Tames, Palermo. La cabrera Casa de Carnes, by Gastón Rivera. ¿Estás por comprar un auto? ¡Esperá! CheckCar es la empresa especializada en revisión integral de vehículos para que puedas elegir o comprar tu próximo auto en condiciones. Ingresa en checkcar.com.ar o comunicate al 11-60-30-1326. Vení a tener una semana impresionante. Vení a vea y ahorrá, ahorrá, ahorrá. Esta semana, ¡dale con todo! Hasta el 17 de abril. Shampoo o acondicionador, Dab, varias presentaciones, botella, 400 mililitros, 2.800 pesos. Papel higiénico Family Care. Paquete 6 unidades por 30 metros cada uno con vea ahorro, 2.100 pesos. ¡Impresionante! ¡Le dimos un nocavo a los precios! Oferta fálida del 4 al 17 de abril del 2024. Para las sucursales vea del país, excepto vea express, vea mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba, Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea, me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson, tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson, para hacerla bien. Con un whisky suave, auténticamente irlandés. Animate, cambia hoy tu semana. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Una carcajada. O una que sepamos todos. Así es el turrón nevares, crocante y relleno con pasta de maní. Turrón nevares, un distinto. Obligar relleno con pasta de turrón de maní. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. ¡Guau, Perú! Viaja a Perú y dejaste sorprender por un destino único, lleno de maravillas naturales, cultura milenaria, famosa gastronomía e increíbles tesoros escondidos. Reserva tu viaje en shoppingviajes.com para experimentar un Perú ¡Guau! Operador responsable del CISO en CCRL, legajo cuatro mil cuatrocientos setenta. Hola amigos, hoy es un gran día. Soy Serafo Dengra y métanle con todo. Deporte, vida sana, musculen. Y después recomiendo ver una buena peli. Cines Multiplex, los mejores cines. ¡Vamos con todo! En Cines Multiplex te esperamos todos los días, con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Esto es... Retarde. Bueno, imagínate, ¿no? Cuando empezó el programa, tuve una revelación de que con el tema de... Retarde. Ustedes se van a levantar con ese tema a recibir el Martín Fierro. Retarde. Séptima temporada. José May Equipo. Hasta el 19. La risa asegurada. En 101.5. La Pop. No, José May. No tiene nada que ver si es congelada. Yo la milanesa congelada la saco del freezer y la meto en la freidora. Lo que pasa es que la hiciste en el horno. ¿Cómo la vas en el horno? Dale. Dale. Bueno, chicos, yo como sano. Mi familia le doy comer sano. No. Poco mal. Pero la frito. Igual, por más que la cocines en el horno o en el sartén, si sale roja, te queda roja. Sí. Claro. ¿Es más rica frita? Obvio que es más rica frita. Todo frito es más rico. La papa frita. La milanesa. La torta frita. La torta frita. La concha. La tortilla. Que hay gente que la come. Está escuchado. Es tremendo. Che. Por favor. Chico, por favor. Pido perdón si me equivoco. Dame otro mensaje. Buenas tardes, José Ema, Martín, Diego, Carlos de Casero. ¿Qué tal? Y era lógico que pusieran una película porno si estaba hablando el diputado del MPN. MPN, claro. MPN. Mi pene. MPN. Una más. Hola, José. Hola, Daniel. ¿Cómo andan acá? Marce de Banfield. Me quedé repensando. ¿El chileno de ayer seguirá laburando o lo habrán rajado la merda? Ah, la embajada. Tiene razón. Le mando un beso. Chau, chau. Es verdad. Para mí lo rajaron la mierda. Se fue a Chile como es de familia comunista. Sí, puede ser. ¿Viste que cuando entramos a la radio está la recepción y la recepción tiene un parlante en donde se puede escuchar cualquiera de las radios del grupo? Sí. Entonces yo estaba pelotudeando, como suelo hacer. No, obvio. Y tomando un mate. Entonces le digo, pará, poné pop. Así escucho a ver si empieza. Entra una persona a dejar un paquete de recepción y se escucha. La concha, la concha. La concha. Muy fuerte, escuchalo. ¿Sabes que sos un tarado, Marquito? ¿Sabes que sos un tarado? Y atrás salió. ¿Me estás restando? Pido perdón si me equivoco. El tipo miraba. La gente no está. Una locura. Imagínate si estaba en el auto. Que se vaya la concha. Sí, está preocupado en serio. Les cuento que al 11-6-4-0-4-7-1-5 estamos regalando entradas para Cinema de Voto. Para que veas la película que quieras el día que quieras. Y hoy jugamos al juego de Elda. Bien. Así que sos fanático de este programa y sabés todos los latiguillos, todos estos audios. Todos estos audios que pone Marquito. Bueno, podés ganar un importantísimo premio. Tenés que saber mucho del programa. No puede ser alguien que haya arrancado ayer a escucharlo porque se va a quedar pagando y va a perder. Tienes que decir las frases de nuestras. Raíces. No, Raíces no dijiste. No. Y sí, porque son frases de nuestras. No, Raíces no dijiste. Son frases nuestras. Y ya saben que van diciendo uno a uno los participantes. El que repite una frase, el que dice una frase incorrecta o el que se queda sin ninguna frase, pierde. Vamos a ser muy estrictos. Tienen que ser las frases tal cual. No como la otra vez que dijo Hola Moni. Y era Hola Mónica, por ejemplo. Está el bar con Romerístico, con Vicky Puig, con Marquito y con Arreparcia. Está tovillino también. Sí, está tovillino. Dame el último. José Ema, lo de las milanesas que te quedan rojas es por la genética del animal, por el alimento. Hace que quede así. Están cocinadas pero la carne queda, se ve roja igual. Pero, ¿qué le dieron? ¿Polvo de ladrillo al animal para comer? ¿Rolanda Rojo? En el long tenis. Ah, no, es de Césped. No, Rolanda Rojo es Césped. Claro, es por eso. Escúchame. No, Wimbledon es Césped. Wimbledon es Césped. Ah, Wimbledon. Claro, Rolanda Rojo es polvo de ladrillo. ¿Viste? Rolanda Rojo, viste bien. Wimbledon, quisiste decir. ¿Cómo no? Wimbledon. Escúchame, me encanta o me sorprende la cantidad de respuestas que hay ante una misma... Consulta. Consulta, ¿no? Sí, duda, premisa. Imagínate un doctor con los síntomas. 60.000 cosas y 30. Podemos pedir que dejen algún mensaje a los doctores. No, ¿para qué? No, deja, deja. Me dijo Noe que es un buen disparador. No, no, deja, deja. No, el que nos puede dar una mano son la gente vegana. O un camisero. No, no, no. Ah, no, no sería. Chicos, llegó la mejor manera de subirse un cero kilómetro y compré yo trago breta en cuotas y en pesos. ¿Podés lograrlo? Lo tenemos a Martín Bustos en línea. Martín, ¿ne la mano? Sí, Martín. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Josema. Un saludo grande para vos, para toda la mesa y especialmente para todos los oyentes de la Radio Pop. Muy bien. Bueno, vos sabés que la gente, hoy en día, la plata, el efectivo, taca-taca, no hay para comprarse un auto cero kilómetro. Y hay que comprarlo en cuotas. Contanos cómo es la financiación, qué autos se financian, en fin. Bueno, perfecto. Te comento, sí, Josema, para vos y todos los oyentes, hoy Peugeot Drago Breta, sí, concesionario oficial, ¿ok? Está lanzando el mejor sistema al mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es directamente con la fábrica, ¿bien? Y en este caso es sin bancos y sin financieras, ¿ok? Bien, bien, bien. Y es con mínimos requisitos solamente con el DNI, ¿ok? ¿No necesito recibo de sueldo, nada? No, 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 para nada, sí, en este caso es solamente con el DNI. Y además, lo bueno, Josema, es que estamos dándole la oportunidad al oyente de que pueda financiar el 208 y la partner, ¿sí? En cualquiera de todas sus versiones, con la cuota más baja del mercado, a partir de 200.000 pesos en adelante, ¿sí? Espectacular. Además, quiero que sepan que para dejarla, obviamente, cualquier consulta, ¿sí? Le vamos a abrir la línea telefónica, ¿bien? Puede mandar un mensaje de texto, una llamada perdida o un WhatsApp al 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00. Sí, y a ese número de WhatsApp, puede sacar una foto del auto usado, si es que lo tienen, de cualquier marca, cualquier modelo, lo mandan a este número al 11 39 10 00 00, 11 39 10 00 00, y ahí se lo cotizan, y de acuerdo al valor del auto, después empiezan a ver qué plan de pago tienen, cuántas cuotas, de qué valor, ¿no? Exactamente, sí señor, porque ¿qué pasa, sí? Con mi auto usado, se pregunta la docente. En este caso, ¿sí? Nosotros le damos la oportunidad de que lo pueda renovar. Bien, bien, bien. Por eso, no importa la marca, no importa el modelo, no importa el año, ¿ok? Sino que se lo tomamos al mejor precio de toma del mercado, ¿sí? Bien, bien. Y quiero que sepan que sí, obviamente, pueden enviar la palabra cambio, ¿sí? Al 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00, que nosotros le damos la oportunidad de que puedan renovar su auto usado por un cero kilómetro. Y para los oyentes de Retarde, ¿qué beneficios tienen los que están escuchando en este momento y que manden un mensaje al 11 39 10 00 00? Bien, te comento. En este caso, para los primeros 15 oyentes, ¿sí? De la Radio Pop, en especial para Retarde, le vamos a estar otorgando los diferentes beneficios que tenemos. En primer lugar, ¿sí? Le vamos a estar bonificando la primera cuota inicial con un 50% de cuento menos, ¿sí? Además del patentamiento bonificado, ¿sí? Y por otro lado, Josema, te comento que no se van a ir con las manos vacías, ¿ok? Porque la marca, por el hecho de poder acercarse a escuchar una propuesta, ¿sí? Le vamos a estar regalando unas tareas ocasionales para el cliente y todo su grupo familiar. Pero además, quiero comentarte la fronquillita del postre. En este caso, para los primeros 15 que dejen la consulta al 11 39 10 00 00, ¿sí? Dentro de las 48 horas, le vamos a estar bonificando el patentamiento, ¿sí? Y además, el service en un 100% y el polarizado en cualquiera de sus tonalidades, ¿ok? Excelente. Así que a comunicarse a todo el mundo. Más beneficios imposible. 11 39 10 00 00. Gracias, Martín. Un placer. Abrazo grande para vos, José María. Nos vemos. Hasta luego. Chau, 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 chau. Señores, Sebastián Saavedra con nosotros con un tema que me intriga mucho. Estás en plano. Llegó lo más pijudo. Estás en plano, Vicky. Quédate, quedate. Estás en plano, Vicky. Estás muy bien. Sí. Estás muy bien, Vicky. Que se vea la cara, Vicky. Claro, mitad y mitad. Los hombros al aire, mirá, al descubierto. Ah, ahora sí. La hija de Arturo. Tiene un pisto más grande que el mío. ¿Quién? ¿Seba Saavedra? Espa. Guarda. Bueno, como les dije anteriormente, vengo contando historias que están generalmente quedadas en el tiempo. Traigo una historia más actual. Y vamos a empezar a escuchar, antes que nada, unas canciones de fondo que pertenecen a una actriz cantante que se llama Dana Paola. Sí. Algunos se preguntarán... Nada que ver con Lorena. Lorena Paola. No, ni con Paolo el rockero tampoco, digo, por las dudas. Algunos se preguntarán... Claro. Algunos se preguntarán quién es Dana Paola. Bueno, los que vieron la serie Elite y que por ahí no la... ¿Quién es Dana Paola? Exactamente. Y que no la conocen por ahí como cantante, la recordarán como Lucrecia, la morocha. Esa es Dana Paola para la gente que está mirando en YouTube. Esa es Lorena Paola. Esa es Lorena Paola. Estoy a punto. La serie donde también está protagonizada por Esther Espósito, la exnovia de Nico Furtado. Cuestión que esta chica, les cuento brevemente su historia y cómo llega a la serie Elite, que es la serie que está protagonizando en Netflix. Es que la primera temporada estuvo muy buena y pará de contar. Y después se quedó totalmente. Sí, las otras fueron una poronga pedal. Uy, perdón, Gustavo. Cuestión que nació en 1995, o sea, tiene 29 años. Es hija de Juan José Rivera, un cantante mexicano que formó parte del grupo El Ciclón y Los Caminantes de México. Y ella también es actriz. De hecho, tiene editado 7 discos. Ah, mirá. Además, es cantante, además de ser actriz. Y tiene una carrera actoral que arrancó en los años 2000. O sea, ella viene sacando discos desde que tiene 6 años. Para que se den una idea, es una especie de Lali Espósito, pero en México, donde ella es oriunda. Bueno, durante todos estos 29 años de vida y 23 de carrera, tiene una carrera intachable. Al estilo Lali también. Y esta columna no hubiese tenido sentido si la hacía hace un mes, porque no hubiese tenido nada para decir de Dana Paola. Usted piensa que es mujer, pero es un traveso. ¿Hay que tachar algo ahora? Claro, porque sin embargo, hace meses que viene preparando el disco que sacó hace poquito, séptimo disco. Y con motivo de esta situación, decidió que iba a realizar un cambio artístico. Y que iba a dejar de su nombre ser, artísticamente, Dana Paola, para pasar a ser simplemente Dana. ¿Está bien? Claro. Con lo cual, también tiene... Como Rada. Es como Calvo Rivero. Claro, bueno, como Rada, que era Rada Gas antes... Sí, pero eso cambió un juicio, por eso. Ah, bueno, está bien, pero digo... Lo ganó, sí. A lo que voy que también tuvo, porque esto es algo que pasa, o el meollo de la cuestión, que Dana Paola quiere cambiar todas sus redes sociales de Dana Paola al nombre Dana. ¿Eso es el problema? ¿Eso puede? El problema es que en Twitter, el nombre Dana ya estaba... Pero que tiene un usuario. Tiene un usuario, sí. Tiene un usuario. Y hoy en día, además de las redes sociales, estos artistas utilizan los canales de WhatsApp como vía de comunicación para con sus artistas. Tienen un teléfono con un número, se hace un canal de difusión y la gente se va sumando donde a veces el artista manda audio. Generalmente es alguien que le maneja el celular y que manda, el 4 de mayo estábamos en tal lugar. Hola chicos, ¿cómo están? Exactamente. No voy a hacer eso. Ronde man. Claro. Bueno, como el canal de Instagram. En Instagram también hay un canal donde se hace esto, también se hace. Bueno, en este canal de WhatsApp tiene más de 100.000 personas. ¿Tanta gente puede entrar en un canal de WhatsApp? Sí. Y Dana en Instagram tiene 33 millones de seguidores. Con lo cual... Menos que vos. Menos. No, pero a lo que voy, fíjese la importancia que tiene ella dentro de las redes. Bueno, con lo cual, la vida normal, hay un momento donde creo yo, según Black Mirror y con lo que está pasando en Inteligencia Artificial, que todas las redes sociales de todo momento se va a llevar puesta la vida normal. Sí. Y va a pasar algo que se nos va a escapar de las manos. Bueno, cuestión que esta chica, Dana Paola, invitó a hacer un complot sobre el usuario, arroba Dana, que era una chica. Con lo cual, empezaron a llevarse puesta la vida real de Dana. Porque, y lo vamos a empezar a ver ahora en YouTube también. ¿Qué culpa tiene? Y los mensajes eran, no sé, hermosa, no sabés en la que te metiste, nadie te quiere, obviamente todos con insultos, ¿no? Acabe en esta puta, yo te cago la vida, señora no le cuesta nada. ¿Qué culpa tiene? Bueno, por eso. A ver si entendí. Qué lindo es, van a correr, son como trabas como el puto de Mbappé. Los seguidores de Dana Paola empezaron a bardear a Dana, que es alguien que tenía su usuario en Twitter. Para que entreguen su usuario. Como si vos tuvieses un Diego Arvili que dice, vayan contra Diego Arvili, van todos contra vos, a insultarte a tu cuenta, a un punto de que las amenazas ya llegaron a una cuestión personal de decir, sabemos dónde vivís, y si no devolvés el nombre, el acoso va a ir más allá de las redes. No. Entonces, bueno. Pero y Dana, ¿Dana Común contestó? No, a todo esto primero les voy a contar quién es Dana, porque obviamente terminó siendo la coprotagonista de esta historia. Dana es de la Corte Suprema Mexicana. Sí, claro. La hija de... Sin quererlo. Y que no creo que esté contenta. No, y aparte sin quererlo, o sea, ella no quiso, no es que lo hizo a propósito, nada. No es que hizo una jugada, dijo, como ella se va a poner Dana, yo voy a agarrar esta cuenta, no. Cuestión que en el año 2006 se crea Twitter, como red social, y Dana creó una cuenta, o sea, que la tiene desde hace 18 años. ¿18? Es un artista trans de técnicas mixtas que se dedica a vender su trabajo a través de una cuenta de Instagram. Un travesti. No solamente la empezaron a acosar en Twitter, sino en su cuenta laboral. O sea, ya se metieron no solamente con Dana persona, sino con el trabajo de Dana. Cuestión que tuvo que hacer un posteo y aclarar que el equipo de Dana Paola, donde sube la captura, le ofreció 400 dólares por la cuenta. ¿400 mil? No. ¿400 mil fue lo que pidió ella por la cuenta? Porque dijo, como nunca tengo la intención... ¿300 mil? Claro, como nunca tengo la intención de venderla, le pedí, dice, a la producción de Dana Paola, 400 mil dólares. Perdón. ¿300 mil? Sí, dijiste, ¿cuánta cantidad de seguidores tiene Dana sola? Tiene alrededor de 1.500 seguidores. Ah, nadie. No, no, no tiene nada, pero cuestión que obviamente ella... Bueno, no importa. No importa, vos si tenés un usuario... Oye, le vende la marca. En realidad no lo vende, lo que pretende es que lo cambie para que ella, con su cuenta ya de Dana Paola, lo pueda cambiar a Dana. Claro, lo pueda cambiar a Dana porque ya está. Bueno, no tiene... Ah, ponle... Dana guión bajo, dejáte hinchar las pelotas. Sí, o Dana 31. O ponle Dana 1. Dana oficial, chico. O Dana, soy Dana ok. No, aparte lo loco es que... Es que no se fijaron antes, eso es a mí lo que más me sorprende, ¿no? Pero a mí lo que me molesta es que los mandes a... Sí, así es, obvio. Pero, ¿fue espontáneo o ella dijo...? No, ella mandó un audio a través del canal de WhatsApp a un audio con su voz. Hija de puta. Diciendo, háganle un complot. ¡Que se muera! ¡Que se muera! De México. Dana terminó posteando a Dana, la chica que no es la favorita. La chica trans. Puso, no aprecio que gente que no conozco deje comentarios desagradables. En mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto. No lo merecía. Y este nombre es mío desde 2006. Tienes razón, viejo. Cuestión que tuvo que poner su cuenta en privado. Porque aparte le hacían denuncias de spam. Como para que le voltearan la cuenta. Ah, claro. O sea, le hicieron la vida imposible por una persona... Pero ¿por qué la otra hija de puta no le pagó y listo? Porque le... Bueno, no sé si le quedó. Soy Dana oficial y... 400 mil dólares. Dana montada. Pero si tiene 33 millones de seguidores, ¿sabes la que debe tener? No importa. La gente que más plata tiene, menos da. Bueno, entonces no le bancamos a Dana... Dana montada. José María Lista Ortiz. No, a Dana la travesti que también da un montón. Chica trans, basta. A chica trans. Es una travesti. Chica más grande. Por último... ¡Todos son trastas! Esto tomó... Está Gustavo escuchando, chico. Por eso fue... Que se vaya la ponchada. ¡No, nene! Justo está escuchando la columna. Esto es una locura. Esto no se puede creer. Y no, y sí. Y pero sí. No, Martín. Y pero sí. Pero no, me puse peor que Dana. Va, dale. ¿De cuál de las dos? Bueno, cuestión que... No le quedó otra a Dana Paola porque se dio cuenta que esto se le había de las manos. Entonces cambió el Twitter al cual se terminó llamando Dana Just Dana. O sea, Dana Solo Dana. Hizo una defensa en su Instagram, en sus redes. Dana Paola. Dana Paola. Dice, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Ah, no, claro. No. ¡Hija de puta! Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Dana por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. O sea, una persona que sabe que tiene 33 millones de seguidores en Instagram... Lo que puede significar. ...no sabe que dice algo en contra de otra persona y eso puede provocar que aunque sea 10... Sí, no nació ayer. ...10 de las 33 millones digan, che, vamos a hacer algo contra esta persona. Arreglamos la mierda. Cuestión que para cerrar... Igual también hay un punto de los seguidores que sí, che, lo que estás pidiendo no está bueno. Bueno. ¿Viste esta cosa de que el fanatismo todo lo que hace está bien? Pero se viene de alguien de los artistas. Pero bueno, pero yo te digo, son 33 millones. Aunque sea cuatro de los 33 millones que digan, che, Dana... Pero no le dan bola a esos cuatro. No, por qué, pero alguien que le diga, boludo. El problema para la otra persona es que por ahí tiene 100 de los 33 millones que le están haciendo la vida imposible. Por favor, Dios mío. Cuestión que este mismo posteo que hizo, lo subió pero en inglés. Pero con un traductor de Google. O sea que hizo todo mal, Dana Paola. Y por esto la están cancelando en un montón de lugares. Se joda. Y no hizo la última temporada de Elite, la cual no es recomendable. Mira, la primera sola de que ver nada. La primera sola. Lo demás es papel higiénico. La primera sola. Sí, sí. Le mandamos un beso a Lorena, Paola, ¿no? Sí, también. Que es nuestra gana. Y le mandamos un beso a la gente de Dulcente, Dulcente, perdón, mayorista integral. Quesos, fiables, lácteos, pastas y como siempre alimentos, vinos, perfumería, limpieza y todo lo que necesitas al mejor precio. Dulcente, Avenida Calchaquí 918 en Quilmes. Dulcente.com.ar para más datos y ofertas. Gracias, Seba. Por nada. Muy rico todo. Gracias. Hasta luego. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Estás en la tercera hora de Reta ¡Opa! ¡Ese no es el Caloni! ¡Ese no es el Caloni! Y todavía falta lo mejor Imagínate la onda que tengo Jusima y equipo ¡Qué bien! Hasta las 19 Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos ni de política Ni de religión Ni de veganismo Ni de música Ni de género Ni de pañuelos Ni de los ex Bueno, pará ¿Y si hablamos de unión? ¿Y hablamos de todo? Yerva Mate Unión Que haya charlas Que haya discusiones Que haya respeto Que haya unión Unión En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Te quiero de Arco Súmate ahora al club No esperes tanto Vas a llenar de ofertas el changuito Serás un gran horista Todo a precio mayorista De Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa o tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios Petri Más de 45 años Al servicio del césped de los argentinos Disfruta con Petri el jardín Petri ¿Sabes por qué es mejor un suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más Suavestar Colchones y somiers Mientras comes O estás de sobremesa Nosotros Te sanateamos al oído Sanate ¿Qué le vas a hacer, nena? Es así Amo Ya estás acá y no te puedo decir nunca más Es espectacular Sorra, 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 sorra Dejen todo, chicos Estoy más zorra que nunca, Bebo De lunes a viernes A las 13 Rony Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop ¿Sabes en qué se diferencian tu familia y la de tus amigos? En todo Sí, porque cada familia es única Igual que el nuevo Citroën C4 Cactus Con pantalla táctil Citroën Connect de 10 pulgadas Motor turbo THP de 165 caballos de fuerza Acceso y arranque manos libres Y cargador de smartphone inalámbrico Conocer el nuevo C4 Cactus Único Como tu familia BBVA presenta a Lizzie Tagliani en ¡Sí quiero! Lizzie vuelve al teatro con un show imperdible Entradas en venta en PlateaNet Y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas sin interés Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky Lizzie en ¡Sí quiero! Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña ¿De quién es esa boquita? Tollita, tollita ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita Cintitas tostes ¡Ay, qué rico! Quiero a cintita ¡Mmm, qué rincas y sabrosas tostex! El que ríe re tarde Ríe re Estás escuchando A José María Distorti En 101.5 La Pop José María Al fin dices algo coherente La puta madre Tanto como con la ropa, las zapatillas Como todo Vaya, no le compre Que se le pudra Que se funda Va a ver cómo van a empezar a bajar los precios Sí, lo de la ropa es desmedido Las zapatillas es desmedido en serio Es mucho, mucho, muy caro Y nosotros que tenemos esa política al revés En lugar de no ir a comprar Vamos y compramos Por las dudas Por si vuelve a aumentar Claro En Japón Lo tienen como política eso No lo haces Hasta que se te... Sí, sí, sí Uno que tiene la posibilidad de viajar Bueno, ustedes saben Yo fui a Miami en diciembre Y es impresionante Con un dólar a mil y pico En ese momento estaba a mil cien Salía más barato que en Argentina Digo, ¿no? Y con la calidad obviamente es mucho mejor Y no está bueno que pase eso Lo importante es que hay que salir Por lo menos el triple No puede ser más barato Viajando hasta allá Una locura Comprá zapatillas de primera marca Por 30 dólares De primera marca ¿Y acá qué comprar por 30 mil pesos? No, no Los botines de fútbol 130, 140 mil pesos Allá los botines de fútbol Porque encima Bueno, ahora con Messi Puede ser Pero yo cuando iba antes Que no estaba Messi Los botines serían regalados Yo compraba a mi hijo Porque salía nada Claro No lo compraba nadie Estaba en los sale Pero es muy desmedido La verdad El precio de la ropa Y de las zapatillas Es desmedido No, tiene que Tiene que haber una forma Lo mismo que los autos, chicos Puede ser que el auto fabricado acá En Chile Salga en la mitad que acá El auto argentino Vendido en Chile No, no sé Todo impuesto, por supuesto Todo impuesto Con la nuestra Sí Le agradecemos a la gente Fruta Saludable Muy rico todo La verdad Se especializa en la selección Venta y distribución De la mejor fruta Y frutos secos Metete ya mismo a Arroba Frutas Saludables Dame otro mensaje Hola, chicos Para mí Para mí Para mí Es el perro este Que quería faenar La vieja La pariente Del hijo de Ford Y habrá faenado otro ¿Sí? Seguro La milanesa ¿Te acordás? Y el perro Carne de perro Había que preguntarle La de Miss Rousseau Como es la carne de perro De Miss Rousseau ¿Te acordás que se decía Que comía? Te voy a comer Perros salchichas Decían en ese momento Y Hot Doc Hot Doc Claro No estoy tan de acuerdo Todos somos antivocas Es escucharte hablar de boca Y algo malo para decir ¿Sabes? Por eso te gorrean Arbili Por eso te gorrean Yo ya lo dije una vez Y le voy a decir Salvo que seas Hinchas de boca Si no sos hincha de boca Somos todos Antivocas Vos sos de River Por eso Y bueno Somos todos antivocas Yo no soy antivocas Bueno, vos sos de gimnasia Sos antitodo Más de gimnasia sos también Yo soy No, no Yo soy antifútbol Porque estoy cansado De que nos roben Por eso sin gimnasia Por eso antifútbol Claro Sí, sí, puede ser Señores, señores Es un momento de jugar Qué lindo Sí Y a jugar un juego Que es maravilloso De una pionera De una pionera Señores, señores Llega el juego de Elda Un programa con lenguaje propio Sí, no, no, no Pero bueno Están muy letras las chicas Un programa con frases De nuestra ¡Ah! ¡No! Elda fue Ahora en retarde El juego de Elda ¿Escríban cómo se juega? Que todavía no sé Chicos, la voz de Elda Es maravillosa El ganador La ganadora De este prestigiosísimo juego Se va a llevar Una hora de compra A Luz de Mar Porque Luz de Mar Presenta su nueva colección Otoño-Invierno Enjoy New Journeys ¡Ah! La miércoles Una propuesta pensada Para acompañar A la mujer Durante todo el día Con sus líneas De ropa stretch Active Homewear Y pijamas ¡Qué bien! Muy bien Además En Luz de Mar Encontrás trajes de baño Todo el año Te esperamos En nuestros locales De Capital Federal En la Costa Atlántica Y Rosario O en Luzdemar.com.ar ¿Cuál es el voucher? ¿Por cuánto? 35, Luca Una barbaridad Vamos a presentar A los dos participantes Que van a jugar Al unísono Los dos a la vez Mejor dicho Tenemos a Lautaro Participante número uno Lautaro Buenas tardes ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes Cosema Uy, qué bajo estás Qué bajo estás ¿Estás deprimido? No, vos Te veo Te escucho deprimido No, no Al contrario Estoy feliz Por escucharlo a ustedes Pero algo te pasa en la vida Lo estoy intuyendo ¡Arriba! Hay algo que no anda bien Hay algo que no anda bien, ¿no? No, perfecto Lo que sí Estoy Dudo Estoy esperando a mi hijo Que salga de natación Y nada Estoy entre Quedarlo con usted Y viendo a ver si sale o no sale Y nada Es más importante nosotros Que tu hijo Algún problemita tenés Decime la verdad Algún problemita económico De salud Algo te escucho bajo ¿Quién tiene problema económico? Yo, yo no tengo ningún problema económico Cosema Yo nada, nada La verdad creo que no No, no, no Y todos los que trabajamos en pop Tampoco porque cobramos muy bien Y a término Mantis ¡Qué bueno! ¿Estás escuchando, Pedrón? Por favor Qué lindo, diría Qué lindo, muy bien Lautaro ¿A qué te dedicas? Soy empleado público Ah, con la nuestra Exacto Ah, vivís con la nuestra ¡Vaco, vaco, 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 vaco! Escuchame ¿En qué dependencia? ¿Qué haces? En la superintendencia de seguros ¡Vaco, vaco, 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 vaco! Uy, qué quilombo con Alberto Fernández, ¿no? Eh, más o menos Más o menos Escuchame, ¿y hubo corte presupuestario o algo ahí o no? Sí, sí, como en todo organismo se recortó, claro ¿Y vos caíste en la volteada? Como anoche Yo no Bien, ¿sabes por qué? Porque no soy ñoqui Claro No lo dijiste No lo conociste 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 Te estamos dando el pie para que te buscas Claro, claro Bueno No tenés mal, ojalá ahí Soy gente de bien Sos gente de bien Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué edad tiene tu hijo, el nadador? El nadador tiene 5 añitos Ah, está aprendiendo ahí, está bien ¿Y no hiciste con él la natación? Si yo hago natación No, digo, viste que al principio Van los padres Van los padres Y nadamos juntos Yo lo hice con mi hijo Él arrancó a los dos años Hizo dos y tres años conmigo Y a partir de los cuatro ya entra solo Muy bien ¿Qué estilo nadacron nada más o otro más? No, está aprendiendo Hace un poco Lo tengo a él en natación Y a mi hija Irina en baile Bien, bien ¿A cuál hijo querés más? Decí la verdad Total, lo que están escuchando Eh, no, a los dos por igual Mmm Se te cae la baba por ellas Duda Está novio, bailarina Sí Al varón la nena siempre le tiraba Ahí está Visto, está contestada Ya está Yo no lo sé porque tengo dos varones Pero bueno, debe ser Porro Bueno, por qué Pará Yo no fui ¿Qué me mirás a mí? No, no fui yo La autora, ¿sé cuánto escuchás este prestigiosísimo envío? Eh, desde que empezaron, chicos Ah, eso Y la única compañía de un pintor Es la radio Sí No puede mirar tele No puede andar haciendo cosas Y la razón, claro No, no puede, claro, obvio Y mi viejo escuchaba a él Y me quedó Era aburrido Un día lo enganchaba del moro con la franchín Ajá En terapia de despareja Sí Y de ahí para acá Todos los programas, ¿eh? Siempre Bien, 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 Lautaro Bueno, o sea que la tenés clara Con las frases de nuestro programa Sí, sí Si los nervios no me ganan Vamos, vamos a ver qué pasa Bancanos en línea Que presento a tu oponente Dale Dale, gracias Valeria, participante número 2 ¿Cómo le va? Valeria Valeria ¿Y? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, delancé, se llamamos ¿Cómo estás? Ah, Torti ¡Torti, sí! ¿Cómo estás? Bien, Pachu, ¿y vos? Muy bien, Valeria El tron toro ya, ¿eh? El tron toro, el tron toro Vale, ¿a qué te dedicas? Yo soy niñera ¡Niñera! Muy bien Escuchame, ¿y ahora estás cuidando a algún nene, una nena en este preciso momento o no? No, no, no Ya salí, los desees, salgo a las seis de la tarde A las seis ¿De qué hora hasta qué hora? Estoy desde la mañana a las ocho hasta las seis de la tarde ¿Qué edad tienen los niños o niñas o uno solo que descuidas? Cuido, en media mañana cuido a una de un año Y después, durante el día, ambos hermanos Uno de cinco y uno de una ¿Alguna vez le pegaste un escorroncito a alguno de los chicos que cuidás? No, yo no uso las manos, tengo una varita de bambú ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! No dejas huellas No dejas marcas No deja... El bambú es muy noble Es muy noble Preguntaros esos pandas Olvidate Sí, sí, sí Escuchame Y le pego en las palmas, en las plantas de los pies Lo bien que hace Claro Para que no queden marcas ¡Ah, muy bien! Toda la edad está bonita No, la tiene clara, la tiene clara, está muy bien Escuchame, ¿y por qué, niñera, qué hacen los padres que no pueden cuidarlos? ¿Trabajan los dos o son vagos simplemente? Y además no, no le gustan los chicos, nada por el... ¿Para qué tuvieron hijos si no le gustan los chicos? Yo le pregunto todos los días Como que tenga perro y odio a los animales, no tiene sentido Sí, si yo pudiera expresarte por qué no están más con sus hijos, te lo diría Pero ambos dicen que tenemos que trabajar Claro Sí, igual no se lo discutas mucho porque te vas a quedar sin laburo No, sin laburo para mí es lo que me sobra ¡Oye! ¿De dónde te llamas? ¿De Canadá? No, 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 soy de acá, de Argentina Mirá, mirá ¿Y tenés mucha experiencia cuidando niños? Sí, 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 mucha experiencia ¿Y ancianos no cuidás? No, no me gusta tanto Se nos cuidó a veces al papá de los chicos Ah, upa El papá de los chicos, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Sí, depende, viste, por ahí, no sé Necesita comer, le doy comidita en la boca Al padre Sí, claro, le limpia la camisa un poquito Upa Escuchame, ¿alguna vez se te tiró alguno de los padres de los niños que cuidabas? Sí, claro ¡Upa! ¿Y cuál fue tu actitud? ¿Mi hijo me invitó a almorzar? Si había onda, no, ¿qué almorzar? No, ahí en la casa, un rapidito, me olvidé un papel Ay, a ver, ¿dónde está? Te ayudo a buscarlo Me agacho, acá está, no lo encuentro Pumba Adentro ¿Adentro? ¿Adentro? ¡Adentro, como en la samba! Como anoche Pero para escucharme, ¿pero tuviste algo con uno de los padres de los chicos? Sí, claro Ah, bien, bien, bien ¿Y te pagó extra? ¿Cómo fue? Sí, son horas extras ¿Cómo se paga eso? Sí, eso se paga con un regalito, un perfumito Ah, qué lindo Sí, no se sale, no Claro, no es efectivo No, no ¿Y lo extorsionaste? Como diciendo, mirá, que se lo cuento a tu mujer o no? No, no, era porque yo quería O sea, no es que me vieron con la propuesta de Eh... Ah, sos buscona No le digas nada a nadie, ni nada No Ah, sos buscona ¿Y el chiquito? Jugando Ah, jugando Jugando Ah, ¿te gusta jugar con el chiquito? Está bien, está bien No, no, lo dejo jugando Le digo, haciendo un dibujo muy lindo para mí Papá venía a la cocina Qué lindo Es hermoso Yo estoy conmovido, eh Sí Bueno, vamos a jugar, ¿vale? Bueno Lautaro, ¿estás ahí también? Sí, sí Bueno, va a arrancar Lautaro Sigue Valeria Acuérdense Tienen que repetir Le digo a los oyentes Si no escucharon nunca este programa Lo escuchan hace poquito No van a entender un choto este juego Si sos de aquellos que lo escuchan hace por lo menos un año, un año y pico Te va a causar gracia y te vas a divertir Porque van a empezar a decir frases que decimos todo el tiempo acá Va a empezar Lautaro, después Valeria Acuérdense que si dice una frase que no es exacta, pierden Si repiten una de la anterior, también pierden Y si tardan más de tres o cuatro segundos y no dicen nada, también pierden ¿Estamos? Listo Arranca Lautaro, entonces, vamos Qué lindo Bien Valeria Abrí bien la boca Llevame los dos huevos Uf La concha Uy Vago, vago, vago Bien Está bien, es más vago, pero está bien Está bien Bien, sí, dale Lautaro Rome Valeria De nuestra Sí Lo vimos, boludo Pará, pará, falta algo más ¿La dejamos pasar esta? Una amarilla tenés, eh ¿Yo? Una amarilla Porque no es Son frases de nuestras O sea, la dijiste incompleta Sí, porque son frases de nuestras Dejiste de nuestras nada más Pero bueno, amarilla Tenés una amarilla Tenés una amarilla Dale, Lautaro Te lo vimos, boludo Bien, bien Mira que cuenta también Si lo hacen con el tono, eh Eso también incide después A la hora de decidir quién gana La interpretación va La interpretación va Valeria ¿Cómo, Valeria? Bienvenidos a la misa de la tarde Bienvenidos a la... Mirá, lo dijiste un par de veces Abriendo el programa Pero no es una frase Que repitamos mucho Pero es una frase Sí, bueno También digo Vamos a la tanda Marquito Pero no es También digo Vamos con Deportes con Arbili Pero no es Claro, periodista deportivo No es Claro Valeria Te la dejamos pasar Pero estás al borde Del suicidio ya, eh Ya está Una amarilla más y listo No, tenés dos amarillas Pero sí, sí, sí A ver, Lautaro Eso, no es el Caloni Bien, bien Valeria Para que la robó La triste vida de Noel No, bueno, Valeria Chao Valeria Te mandamos un beso enorme Cuidate el chiquito En serio Cuidate el chiquito Sí, cuídalo Valeria Te regalamos dos entradas Para Cinema de Voto Para que veas la película que quieras ¿Qué te parece? Muchas gracias Le mando un beso muy grande Les oficio todas las tardes Son una gran compañía Gracias por alegrarnos las tardes Gracias, vale Te queremos muy mucho nosotros también Un beso Hasta luego Lautaro, ganaste Bien Bien, Lautaro Aparte la interpretación Todo Valeria Lo envocó una Pero la dejamos pasar Para hacer Porque si no te vamos a terminar En un minuto el juego Espectacular Te dan cuenta Sí, la verdad Un genio Un genio Lautaro, gracias ¿Salió tu hijo de natación? No Andá a chequear, eh No, no, no Si yo estoy de acá afuera Y de acá afuera se ve Y no salió todavía Ah, bueno, bueno, bueno ¿Por qué me miras así? No, pero me quiero Porque está Chequeá Porque a lo mejor se fue por otra puerta, boludo Sí, ya lo sé No, no Porque en la puerta de vidrio Se ve desde afuera Ah ¿Y lo estás viendo? No No Por favor Sí, sí No, no No salió No salió, de verdad Está bien No, a lo mejor lo fue a buscar la madre Y se fue antes, qué sé yo No, mi mujer está en casa Con la nena que fue a baile Te devuelve todas, eh Todas Chao, Lautaro Nos vemos, chicos Pará, te ganaste la hora de copa en Udemar Para tu mujer 35 lucas Vamos Dale Estoy muy contenta, la bru Dale, dale Nos vemos, gracias Un abrazo grande, chicos Abrazo Hasta luego, chau, chau Señores, un nuevo episodio de Elda pasó aquí por Retarde Si los guachos piden rap Entonces Uh, uh, yeah Vamos again Back to the game Los guachos saben quién Pide rap, le digo 10 Uh, yeah Y por la ventana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren Uh, I got it, I got it What do you need, I got it No se me compare y pare Que acá ya somos pares Cruzando los mares Llegando en los lugares Desde Argentina para el mundo Que el party no pare Tanto flow que me piden Basta Soy la luz Pa' mi barrio Gangsta' un gran flash Basta Y si no hay más pasta Muevo to' los ritmos Como si fuese un Pasla Tanto flow que me piden Basta Soy la luz Para mi barrio Gangsta' un gran flash Basta Y si no hay más pasta Muevo to' los ritmos Como si fuese un Uh, uh, uh